el senador Martí Batres. Martí, ¿cómo le va? Buenas tardes, gusto en saludarlo. ¿Cómo está Ricardo? Muy buenas tardes. Pues la verdad, un tanto preocupado, no te niego que el proceso interno ha sido una sorpresa para quienes vivimos fuera de la Cámara de Senadores y fuera de la bancada. Ha señalado al líder, digamos, de Morena en el Senado de haber ensuciado el proceso de elección, la mesa directiva, y con esto haberte desplazado del cargo que estabas ocupado, por lo menos te impidió reelegirte. Para beneficio de la audiencia, me encantaría que podías comentarle, o de traer un extenso, ¿cuál es el sentimiento que te está provocando este proceso? Bueno, es que yo también estoy sorprendido, Ricardo, porque yo me imaginaría que el dirigente de un grupo parlamentario, un partido, un movimiento, está obligado a representar al conjunto del mismo. Y aquí sucedió un fenómeno curioso. El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Mondial, convirtió en un jefe faccioso, como el jefe de una pandilla. Y entonces no se preocupó porque se representara al conjunto de nuestro movimiento en el Senado, sino que decidió realizar una guerra permanente en contra mía desde hace meses. Yo he tenido la prudencia de aguantar golpe tras golpe permanentemente y esperar la elección hasta el día de hoy. Y en una elección limpia, el día de hoy, habría salido a señalar que gané la elección al interior del grupo parlamentario de Morena. A pesar de todas las presiones, chantajes, amenazas, ofrecimientos que estuvo haciendo el coordinador parlamentario de Morena en el Senado para tratar de impedir que yo me religiera como presidente de la mesa directiva del Senado. Para entender la mecánica, normalmente cada grupo se reúne y acuerda una candidatura. Pero en esta ocasión entiendo que Ricardo Mondial lo que hizo fue abrir la votación para que legisladores, senadores que no son de Morena también participaran de esa discusión. ¿Me ayuda a entender cómo era antes y cómo es ahora y por qué justamente este mecanismo como molestia? Mira, harían las circunstancias históricas. Cuando ningún grupo parlamentario tiene mayoría, pues entonces negocian entre sí los grupos parlamentarios sus diversas propuestas o se alternan en los cargos de la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva. Eso es lo que ha pasado. Si tú revisas la historia, eso es lo que ha ocurrido. Bueno, cuando hay una mayoría, pues la mayoría es la que tiene que cubrir esos equilibrios y entonces lo que decida la mayoría es el punto de vista fundamental porque se decide por mayoría la mesa directiva del Senado de la República. Entonces, se convocó al grupo parlamentario de Morena. La convocatoria dice, se convoca a las y los senadores del grupo parlamentario que deseen participar para la integración de la próxima mesa directiva del Senado. Y así transcurrió toda la mañana y ya casi para terminar la votación llegó el grupo parlamentario del PES y cambiaron evidentemente el resultado de la votación. El PES no acompañaba a tu candidatura. Pues mira, yo respeto todas las opiniones, pero aquí fundamentalmente hay un tema que tiene que ver con el procedimiento. Si la convocatoria dice, se convoca a los senadores de Morena, ¿por qué participó de repente otro grupo parlamentario? De haberlo sabido, a lo mejor hubieras podido traer a los amigos de otros partidos. Yo no tengo inconveniente en que haya participado los del PES porque son aliados. Son aliados los del PES, pero el PT también es aliado. Y entonces, se invita al PES de último momento sin avisar, sin meterlo a la convocatoria, pero no se invita al grupo parlamentario del PT. ¿Por qué un aliado sí y otro aliado no? Dice Ricardo Monreal que él emitió un doble voto a favor de que hubiera reelección en la mesa directiva, a favor de que no hubiera reelección, que eso sabía iba a redituar en la anulación de su voto y de esa manera dejaba en libertad a todo mundo para votar. ¿Qué te merece esta explicación que ha dado? No le creo ni una palabra, Ricardo. Apenas hablamos la semana pasada y me ofreció que ya no se iba a meter. Él me dijo, fíjate, me dijo textualmente, yo veo que tú tienes el apoyo de la mayoría y yo no tengo inconveniente que quedes, ya no me voy a meter, esto ya está muy orientado, hay una tendencia. Y acto seguido, al día siguiente me llama una senadora y me dice, oye, ¿sí platicaste con Monreal? Y le digo, sí. ¿Y cómo te fue la reunión? Le digo, bien, fue una buena reunión. Y me dice, pero es que me acaba de llamar para decirme que por ningún motivo vote por ti. Entonces, él se metió directamente a la elección, a militar la elección. No fue imparcial, no se colocó como una autoridad por encima, sino que él fue tratando de organizar, organizar, para evitar que yo fuera reelegido como presidente de la Fuerza Directiva. No le daban los números y entonces, en el último momento, mete al peso. Ahora, Martí, la verdad, y lamento decirlo así, no es principalmente lo que está en juego la mesa directiva. Es decir, diera la impresión de que lo que está en juego, en realidad, es la futura disputa por el liderazgo de Morena. Te ruego me ayudes a hacer una conexión entre los dos hechos, porque esto no ocurre de manera aislada y, si me permites, no parecía nada más un problema personal entre dos senadores, sino en realidad entre facciones distintas y probablemente entre visiones de partido futuro distintas. Hay visiones de razón de más para que haya una representación de la diversidad. Morena no es monolítica, no hay pensamiento único. Seguramente habrá senadores que piensan muy parecido al coordinador parlamentario, pero muchos que pensamos de una manera distinta. Hay historias distintas. Algunos vienen de la raíz del PRI y otros venimos de la oposición de izquierda. Algunos están forjados en una lógica de trabajo institucional, otros nos hemos forjado en el movimiento social. Es decir, hay visiones distintas y todas son aceptables. Esas visiones conviven. Lo que no es correcto es que una visión busque excluir a las otras. Imagínate nada más. O sea, él sabe perfectamente que en el grupo parlamentario hay dos mitades, hoy se vio. Una mitad que tiene más o menos ciertos valores y visiones, hay otra mitad que tiene otro tipo de visiones y valores. ¿Podrías significar una y otra visión con alguna palabra que nos ayudara a entender en dónde se marca la diferencia? Más allá de las trayectorias. Uno viene de una tradición más antigua, y déjame decirlo, forjada en muchos momentos en el PRI, la otra forjada desde su nacimiento en la izquierda, y bueno, han sido una de las confluencias, ambas confluencias importantes en Morena. Pero más allá de esto, ¿cómo definirías esos elementos que dividen las dos posiciones? Bueno, tú le estás diciendo, le estás señalando dos rasgos importantes de esta diversidad. Hay una visión, lo dices bien, forjada sobre todo en un ala del PRI, hay otra visión que se forjó en la oposición de izquierda, hay una visión que está forjada en las estructuras institucionales del Estado, hay otra visión que está forjada más en la lógica del movimiento social y de la sociedad civil. Eso, de todas maneras, no deja de ser una simplificación. La realidad siempre es más compleja y tiene muchos grisecitos y muchos matices. No obstante, hay una diversidad, incluso más allá de estas dos posturas, hay una diversidad mayor de pensamiento, de acción y de prácticas, y no descalifico ninguna. Lo que digo es que las distintas visiones deben de estar representadas en los espacios institucionales que ha ganado Morena, porque finalmente se deben a la lucha de todos. ¿Ves riesgo de que se repita lo que viste en el Senado en las elecciones de Morena para el futuro liderazgo nacional? Pues mira, yo creo que la militancia de Morena tiene que estar muy atenta a que las trampas, todas estas malas prácticas de marrullería, de trampas de defraudación que realiza el Senado a Monreal, no vayan a contaminar a Morena. Creo que sí es muy importante en ese sentido el señalamiento. ¿Tú ya tienes candidata o candidato para presidir a nivel nacional a Morena? He sido muy prudente, no me he metido, no he opinado, no he opinado para nada. Pero tienes. Y hasta este momento no. ¿Ricardo Monreal tiene? Sí, claro, pues él destapó a Mario Delgado. Y fíjate, no deja de ser curioso que dice, no, que las mujeres y las mujeres, y por eso debe haber una presidenta de la mesa directiva, pero solo promueve mujeres para sustituirme a mí. Pero, y para la presidencia del partido, ¿por qué no mujer? ¿Y para la presidencia de la república? ¿Por qué no mujer? Es más, para la coordinación del grupo parlamentario, ¿por qué no mujer? Yo digo que Monreal debería renunciar a la coordinación del grupo parlamentario y dejar su espacio para que una mujer coordine el grupo parlamentario. Lo voy a decir yo, no lo vas a decir tú, Berta Luján. Ya opinaré yo en su momento. Muy bien. Hay dos preguntas muy rápidas. En su momento, yo fíjate, fíjate lo que son las cosas. He sido enormemente prudente para no mezclar las situaciones internas del partido como tal con la vida del grupo parlamentario. Porque incluso sé que muchos de los compañeros y compañeras que me apoyan, que me han apoyado en la idea de la reelección en la mesa directiva, pueden tener simpatías diversas al interior de Morena en lo que se refiere a su diligencia. Y yo respeto todas esas opiniones. Y además, como presidente de la mesa directiva del Senado, pues también tengo que ser profundamente institucional, porque represento no solo a los de Morena, represento también a los grupos parlamentarios de la oposición. Martín, dos preguntas de salida. Corrió el rumor que estarías considerando renunciar a Morena por este hecho, ¿es cierto? No, de ninguna manera. Al contrario, ahorita en la conferencia de prensa señalé soy de Morena, voy a seguir en Morena. Ese rumor no sé dónde lo hice. Hay un árbitro que en los sistemas presidenciales normalmente funciona y es esperar que el líder más visible de los partidos auxilie como árbitro en pugnas de este tipo que pueden someter a fractura grave a su partido. ¿Acudirías al presidente López Obrador? ¿Le pedirías que interviniera para que esto no se repita en la elección interna de Morena? ¿O lo dejarías al margen de este proceso? No, Ricardo. Este es otro órgano del Estado. En realidad, corresponde solo al Senado definir los temas de sus órganos de gobierno. Entonces, yo no he acudido al presidente de la República para plantearle este tema. Y si se repite el episodio... Cuando he hablado con el presidente de la República sobre temas programáticos, legislativos, institucionales que corresponden a ambos órganos del Estado, pero no para un asunto interno como este. Y por lo demás, no estoy metido en el tema de la elección interna de la dirigencia de Morena. Es decir, que preferirías dejar al presidente en libertad para que actúe con su propio criterio. Pero él ya dijo, Ricardo, él ya dijo que cuando le preguntaron sobre estos temas dijo que no le correspondía. Le hicieron varias preguntas y dijo, dice, esta sí me corresponde, pero esa, o sea, la que se refería a la elección de la mesa de la elección del Senado, esa no me corresponde. Pero si hubiera abusos de poder que sometieran a una crisis al partido gobernante, ¿no sería responsable de parte del presidente desplegar su liderazgo para, por no garantizar como tú lo estás diciendo, equidad en la contienda? Pero ahí ya estás entrando en el terreno de la especulación, porque decir crisis del partido gobernante es algo mayor que lo que ha sucedido hoy. Hoy tenemos una crisis dentro del grupo parlamentario de Morena y hay un responsable de esa crisis que es el secretario mundial. Ahí está acotada la crisis de la que estamos hablando. Pues esperemos por el bien del país que no trascienda al Senado y lamento la verdad que estén viviendo estos episodios, pero también se agradece la madurez política con la que estás reaccionando. Martí Batres, senador, muchísimas gracias. Este espacio acaba de abrir su puerta, ojalá y cuantas veces así lo considere pueda tomar el micrófono para comunicarse con nuestra audiencia. Muchas gracias. Te mando un abrazo fuerte. Igualmente. Regresa.